bienvenidos a la semana 11 camino a boston y como podéis ver buenas noticias estoy corriendo técnicamente hoy es el primer día de la 12 pero ahora explicaré el porqué pero antes de que nada buenas señales el dolor parece que ha remitido así que hoy es lunes de la semana 12 es el primer día que corro y esta semana pasada pues bueno acabé el martes con los cinco días de tratamiento de antiinflamatorios y reposo total porque lo que hace el antiinflamatorio obviamente es tener aparte de reducir la inflamación poder analgésico y entonces no notarías que te duele al empezar a tomar la actividad y lo que hice luego es un par de días alternar descanso y elíptica y completar ejercicios de fuerza de cintas en el gimnasio pesas zona de soleo de gemelo creo que es algo que mirando y con los años es algo primordial con la edad necesitas complementar así que una de las cosas que cambiaré pasado boston en mis planes de entrenamiento siempre había previsto hacer dos sesiones a la semana y solo en bloques de digamos preparación a maratón cuando no estaba en preparación a maratón hacia fuerza y creo que es algo que tendré que mejorar incorporar regularmente así que una un aprendizaje buenas noticias hoy primer día que salgo a correr después de hacer elíptica y estar tres semanas digamos sin sin correr es que obviamente he perdido forma pero no me encuentro ahogado 25 5 minutos con 5 5 15 5 0 0 cada kilómetro sea ritmo aeróbico y bien no voy a forzar el plan para boston sigue siendo lo mismo e ir a completar la no a competirla e ir a disfrutar y nada estas semanas no voy a poder hacer elíptica aunque quiera porque estoy como veis de vacación así que no tengo acceso a un gimnasio pero voy a ir muy muy progresivamente e incrementando los rodajes hoy el primero va a ser muy sencillito aeróbico corto y poquito a poco ir subiendo el volumen pero escuchando mucho al cuerpo así que nada es un poco el resumen de esta semana 11 estado atentos y quiero volver a daros las gracias por todos los mensajes de ánimos una pasada y ahora os dejaré con el un alguna imagen del sitio donde estoy jabea alicante súper chulo hasta la semana que viene mirad qué pasada y detrás cuarto náutico paseo marítimo una pasada hoy no está el día para baño hay bastante ola ha llovido esta mañana hace viento pero para darte un paseo para correr por aquí una pasada o si quieres hacer surf increíble y pillar unas olitas aquí en el mediterráneo y lo bueno es que llegamos el viernes y sí que pudimos probar el agua que hacía bastante mejor mejor día que hoy y aquí el paseo y aquí el paseo de David Ferrer te he visto bien el local y la playa del Arenal con el parador al fondo la verdad que es una bajada es un pueblo pequeñito y no está súper masificado como otros totalmente recomendable recomendable no 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 ni